Con respecto a años anteriores, tuvo un alza en general entre un 7% aproximadamente, y bueno, podemos decir que el año cerró bien. En general, todo el año, sobre fin de año, decayó un poquito las ventas con todos los movimientos de valores y demás, al faltar entrega de 0 kilómetro y no tener valores reales, directamente al usado lo perjudicó, sobre fin de año. ¿Pero venía de un año de buen nivel de venta? Sí, sí, 2015 fue un buen año y fue mejor, obviamente que el 2014 subió un porcentaje y bueno, esperemos que este 2016 arrancó tranquilo, pero bueno, que vaya levantando de a poco. ¿A qué se debe la decisión de personas de volcarse a los usados en lugar de perder un 0 kilómetro? No, 0 kilómetro fue bueno también el año y eso hace a que la cadena continúe. Hubo buenos créditos en el año 2015 también, que la gente se abocó mucho al crédito y sobre octubre, noviembre, sobre esos meses, la gente se resguardó también el capital que tenía en algún auto usado como para proteger su dinero. ¿Cómo ha sido el nivel de precios durante 2015? Fue subiendo de acuerdo a lo que iba al 0 kilómetro, ahí lo iba acompañando y bueno, después, ahora diciembre fue medio, no había muchos valores, empezaron a venir en enero y creemos que este mes va a ser un mes de reacomodamiento en cuanto a valores tanto de 0 kilómetro como de usado y bueno, en febrero va a arrancar un poquito más la rueda. ¿Algún porcentaje estimativo de incremento en los valores? No, fue variado, en algunos valores subieron bastante, los autos de alta gama tuvieron una reducción de impuestos, o sea que bueno, es para ir estudiando cada lista y cada vehículo porque nos desconsentamos un poquitito. ¿Enero un mes bastante tranquilo? ¿Supongo o hay consultas de gente interesada en compra de usados? Mira, enero en lo que viene mediado fue muy tranquilo, muy tranquilo, ya te digo, fue más que nada en reacomodamiento de valores, listas nuevas y bueno, y viendo a ver en qué valor ponemos cada usado también que había sido una incógnita para nosotros. Bien, la expectativa entonces en lo que pueda suceder en los próximos meses. Mira, nosotros creemos que va a ser bueno, de hecho apuntamos a que va a ser un buen 2016, así que bueno, esperemos a ver qué pasa, va a ser un poquito una incógnita también, ¿no? Gracias.